Te quiero, como nunca he querido, como se adora el cielo, como se adora a Dios, te juro, llevarte a una iglesia, así frente a esta imagen, nos bendiga el Señor. Tu vida será tuya mi vida, y qué importa si esclavo me convierta de ti. Te quiero, porque tú eres mi cielo, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Tu vida será tuya mi vida, y qué importa si esclavo, tu vida será tuya mi vida, y qué importa si esclavo me convierta de ti. Te quiero, porque tú eres mi cielo, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Gracias por ver el video